Oiga, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue recibida por decenas de simpatizantes y militantes durante la Convención Nacional del Partido Verde. Ahí dijo que la coalición Juntos Haremos Historia va a ganar las elecciones del 2024. Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando mi posicionamiento frente al domingo. Así respondió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a los cuestionamientos sobre si iba a renunciar a su cargo para contender por la candidatura presidencial para las elecciones de 2024. Al clausurar la Convención Nacional del Partido Verde Ecologista de México, la mandataria capitalina aseguró que la coalición Juntos Haremos Historia ganará en los comicios del próximo año. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ir unidos. A su llegada a la convención, la jefa de gobierno fue recibida por los militantes del Partido Verde, con pancartas, cartulinas y banderas con la leyenda Hashtag es Claudia, Hashtag es Verde y hasta máscaras de la mandataria local. ¡La unidad! 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 ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Así lo recibimos! Ahí también el secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Esma, le manifestó todo el apoyo de la institución política para ser la candidata presidencial. Hemos decidido para la presidencia de la república darle todo el apoyo, tanto personal como la estructura que conforma el Partido Verde aquí en la capital del país, que sea para la doctora Claudia Sheinbaum Barbo. Tiene esa vocación de servicio, esa valentía, ese compromiso con las causas y sobre todo el liderazgo para convertirse en la primera mujer presidenta de México. Presidenta, Presidenta. Con imágenes de Jesús Hernández, Telediario Emanuel Morales, Ciudad de México.